Bien amigos televidentes, seguimos con su programa en el corazón de la familia, esta vez con el tema la sexualidad en jóvenes con discapacidad. Para continuar con este programa, vamos a comenzar, verdad, preguntándole a nuestras invitadas, primeramente a la compañera Juana, sobre de qué manera es que estos jóvenes con discapacidad manifiestan o viven su sexualidad, o hay alguna diferencia entre los jóvenes que tienen discapacidad con los jóvenes que no presentan alguna discapacidad, o es igual en ambos casos. ¿Qué nos puede comentar? Buenos días, muchas gracias por habernos invitado a este programa. Bueno, podemos comenzar diciendo que la Organización Mundial de la Salud ha definido en el año 1998 la sexualidad como uno de los aspectos integrados en lo que es las emociones, los aspectos intelectuales y sociales, donde el ser humano de una forma u otra va a mejorar, va a propiciar un buen desarrollo de la personalidad y de la comunicación y el amor. Es por ello que podemos decir que entonces la sexualidad es una forma de sentir, de pensar, de expresar, de sentir placer, de sentimiento, amor, y en estos jóvenes sucede lo mismo, porque todos los seres humanos somos seres que nacemos sensuados, por tanto no hay diferencia en estos jóvenes de los que estamos hablando, los jóvenes con discapacidad. Muy bien, gracias Juana. Profesora, usted no puede comentar según su experiencia, porque usted es maestra de estudiantes con discapacidad en esta edad, de la adolescencia. Queremos saber cómo estos jóvenes en la escuela manifiestan su sexualidad. Si hay alguna diferencia entre lo que son los varones y las mujeres. Buenos días, es un placer estar en este programa. La verdad, yo soy docente, trabajo con jóvenes en ciclo de 10 a 15 años y es interesante ver este tema porque los jóvenes son sordos, pero igual que los otros jóvenes oyentes, ellos manifestan su sexualidad a través de juegos, a través de abrazos, a través de compartir sus experiencias. Ellos juntos dicen, mi mamá no me entiende, mi papá no me entiende, me gusta esta persona, no me gusta esta persona, tengo esta afinidad por este rol sexual. O sea, hay muchas cosas que los jóvenes manifiestan y que los padres no están comprendiendo y ellos tienen esa necesidad de expresarlo y la mejor manera siempre es a través de ellos, en su lenguaje de señas. Ellos tienen muchas inquietudes, que los padres no son capaces de satisfacer esas necesidades. Una mamá un día de esto llegó y dice, mire, mi hija está enamorada, aconseje, me la díganmela, pero madre, usted es la mamá. Yo como maestra puedo explicarle, le hablo, pero usted como mamá, ¿dónde está esa relación de madre e hija? Ella necesita su palabra, su consejo. Y entonces muchos padres y madres están descuidando esa parte importante, como es explicarle a los jóvenes esas necesidades cuando ellos se enamoran, cuando ellos tienen necesidades sexuales, cuando les gusta esa niña, ese niño. Y lastimosamente la sociedad no está avanzando en esa parte. Y los jóvenes siguen equivocándose, por eso muchos embarazos en jóvenes sordos a muy corta edad y muchas familias disfuncionales se van de la casa, andan en la calle, no trabajan o dejan de estudiar porque tienen que asumir un rol ya no de jóvenes, sino de padres. Gracias, profesora Adilia. Compañera Juana, quisiera que nos comentara un poco sobre, porque en la sociedad se cree que estos jóvenes no se casan, no se enamoran, o que si lo hacen deberían de hacerlo con otra persona con discapacidad como ellos. ¿De qué manera la discapacidad de estos jóvenes afecta su sexualidad o no los afecta? La sexualidad que es placer, es sentir. El ser humano llega a esa relación de su cuerpo, el contacto con su cuerpo, haber vivido todas esas experiencias. Entonces, ¿por qué no estos jóvenes no van a tener también esas vivencias? ¿Qué pasa? Que muchas de las familias desde pequeños lo consideran que es una normalidad para ellos. Entonces, por eso debemos de trabajar mucho todo lo que es la orientación sexual vivida desde la familia, pero también en la escuela, muy importante. Por eso decimos que la sexualidad y de esta información se debe tener en cuenta las características psicosociales de cada uno de estos estudiantes, de estos jóvenes. Gracias, Juanita. Profesora, ahora usted nos podría comentar un poco sobre si es importante la relación entre el docente y los padres de familia hablar sobre este tema de la sexualidad, por ejemplo, con sus estudiantes que usted tiene en el aula de clase. ¿Es importante que el padre comente y le hable a usted de la sexualidad de su hijo? Sí, es importante, pero aquí pasa un fenómeno. Los que menos llegan a la escuela a saber de sus hijos son los padres. Y por lo general siempre llega un tío, una tía, un pariente y no están los padres. Entonces, siempre estará necesidad. Mire, si yo tengo relaciones sexuales, ¿puedo quedar embarazada? Y me gusta este chaval, o si yo lo beso, ¿quedo embarazada? O sea, hay preguntas y que deberíamos de estar de acuerdo padres y docentes para hablarle a los muchachos y decirles las cosas claras y que ellos entiendan. Pero tristemente, y nuestra realidad es que los padres trabajan, las madres trabajan y no llegan a la escuela. Y no está esa relación docente-madre. Bien, padres de familia y madres de familia. Es importante, ¿verdad?, la comunicación entre lo que es la escuela y ustedes. Porque ustedes son los que están a cargo principalmente de la educación de sus hijos, sobre todo lo que es la educación sexual. Ya lo dijo la maestra, lamentablemente esta comunicación no se da a poder ser. Yo los invito padres a que una vez más se acerquen a la escuela y conversen con la maestra sobre estos temas. Porque ellos tienen muchas dudas, estos jóvenes, y quién mejor que usted como padre, en conjunto con la docente, ¿verdad?, en común acuerdo, puedan educar en la sexualidad a estos jóvenes. Ya lo decía Juanita, estos jóvenes, ¿verdad?, viven su sexualidad a través de sus relaciones sociales con sus compañeros. Y no hay ninguna diferencia con otros jóvenes que no tienen discapacidad. Por eso es importante, ¿verdad?, informarse sobre este tema y estar, digamos, en acuerdo con el docente. Vamos ahora a un corte.